Hola a todo el mundo allá en el Facebook Land. Soy Gloria, muchos me conocen del hashtag Go With Glow. Aquí estoy sentada hoy con Nubia y vamos a hablar de ser... Vegana. Vegana, vegan. También siempre le mando un regalo a todos mis clientes para el aniversario de su cierre. Y el año que viene, el vendor que yo voy a usar es Nubia para una copia de su libro, si ustedes prefieren. Nomás me dicen cuando le llega su gift certificate por el mail. Estoy hablando Spanglish. No, no es muy bien, Gloria. Pero para la gente que no sabe, ¿qué es una vegana? Alguien que es vegana o vegano es una persona que no consume ningún producto animal. Y quiero aclarar, porque hay personas que confunden el ser vegetariano con ser vegano. El vegetariano aún está consumiendo productos de animal como el huevo, los lácteos. Pero el vegano no consume nada que venga de animal y también trata lo más posible de evitar productos que contengan producto animal. Ya sea las cremas que usas día a día, tu shampoo, lo que limpias, el detergente. Bueno, es algo muy, muy, muy largo todo esto, pero eso es lo que es el ser vegano. Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios que usted notó después que usted cambió? Yo me hice vegana por cuestión de salud y por los animalitos, pero yo en cuanto me hice vegana, yo noté que mi digestión mejoró bastante. También la salud de mi piel mejoró bastante, los niveles de mi energía. Entonces, la lista fue enorme. Fue muy, muy, muy larga la lista de los beneficios después de serme vegana. Entonces, ¿la razón por la que usted escribió el libro? La razón por la que yo escribí el libro fue precisamente porque yo estoy, y bueno, yo estoy muy agradecida con ese estilo de vida porque me abrió un camino a la sanación, no nomás física, sino también emocional y mental. Entonces, yo quiero compartir con otras personas lo que yo descubrí para poder sanarme. Yo sé que quizás a mí me ha funcionado, no le funciona a todo mundo, pero de igual manera, algo que escribo aquí les puede ayudar. Pueden tomar algo de aquí para su bienestar o incluso pueden regalarle esto a otra persona que está pasando por algo de salud. Y no nomás es físico, como comento. Yo estaba pasando por depresión también y todo lo que conlleva el veganismo me abrió las puertas a la espiritualidad, a la fe, al amor propio. Entonces, todo eso me ayudó. Entonces, yo no me quise quedar con eso. Yo quise compartirlo con otras personas, aparte de que siempre he sentido que soy escritora. Entonces, yo quise darle como el homenaje al veganismo y escribir mi primer libro acerca de este camino que yo decidí tomar. Wow. Pues me alegro mucho. Gracias, Clara. Quiero también aclarar algo. Nosotros no somos doctoras, no somos alguien que trabajamos con los médicos en esto. Esto es nomás de explicar qué es un vegan y qué fueron los beneficios para Nubia. Y si esta información le puede ayudar a usted en cualquier manera, perfecto, ¿verdad? No estamos diciendo que si ustedes no comen de esta manera o comen carne o algo así, que son malos o algo le va a pasar. No, no nos estamos diciendo eso. No más, yo quería primero hablar con Nubia de todos los beneficios y todo porque es algo que sí está trabajando para ella. Y también a ponerle un nombre con la cara porque todos mis clientes cuando reciben su tarjeta por su cierre cada año que yo les mando, van a ver quién es Nubia. Y ese es el libro de que nosotros estamos hablando. So, muchas gracias. Muchas gracias, Nubia. Y pues ahí les vemos el mes que viene hablando de una cosa diferente. Quién sabrá lo que sea. Ok, bye. Gracias.